Hola, mi nombre es Sandy, trabajo en las oficinas legales de Carl Schusterman y hoy estaré hablando sobre las exenciones provisionales I-601A. ¿Quién necesita una exención? Las personas no admisibles, de presencia ilegal, fraude o convicciones, etc. La nueva política se aplicará a aquellos que solo necesitan una exención de presencia ilegal. Esto comenzará el 4 de marzo del 2013. El propósito de la nueva política es prevenir la separación prolongada de la familia. Le permite a las personas solicitar exenciones dentro de los Estados Unidos y no se aplica a las personas que están en las categorías F, B y E, B. ¿Eres elegible? Los parientes inmediatos, las personas que entraron a los Estados Unidos sin infección, C1, K1, etc. Las personas que son elegibles para ajustar su estatus en los Estados Unidos y las personas que tienen por lo menos 17 años de edad son elegibles. ¿A cuáles castigos se aplica la nueva política? Se aplica al castigo de 3 años, al castigo de 10 años y al castigo permanente. ¿Cómo califico para una exención i601a? Bueno, tienes que demostrar dificultad extrema al pariente que califica. ¿Qué es dificultad extrema? ¿Y quién es un pariente que califica? ¿Qué es una dificultad extrema entonces? Es médica, financiera, emocional, entre otros. ¿Y quién es un pariente que califica? Bueno, eso sería un padre, un esposo, que es ciudadano o residente permanente ilegal. Pero ten cuidado si recién te has casado, porque así no podrás demostrar la dificultad extrema emocional. ¿Qué puedo hacer si mi exención i601a es negada? Bueno, no hay apelaciones, no hay modificaciones para reabrir o volver a considerar la aplicación, pero sin embargo, puedes volver a archivar tu i601a. ¿Cuáles son las probabilidades de tener su exención aprobada? Las i601 tienen una tasa de negación de 34%, así que no trate de hacer esto solo, ni utilice un notario ni un legal consultant. Así, asegúrese que contrate a un abogado experto en inmigración. Para más información sobre este tema, visite nuestra página de internet, inmigracion-medio-abogado.com. También puede visitar la página de inmigración o del Departamento de Estado, o visitar nuestra página en inglés, schusterman.com, para ver la versión de este tema en inglés. Buena suerte.